Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso Te alejaste de mí en el momento que más te adoré Te alejaste de mí Te alejaste de mí Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso La distancia y el tiempo vencieron tu cuerpo de sal Te alejaste de mí Te alejaste de mí Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso Toma en directo a primera tierra Toma en directo a primera tierra Toma en directo a primera tierra Toma en directo a primera tierra